Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Flor Ledesma, para las que no me conocen, y estoy aquí para hacerles el video del haul de la campaña número 11 Velcro. Ya tengo aquí mi cajita abierta, comienzo por mostrársela rápidamente para no hacerles el video tan largo. Estos son mis productos que me encargaron, y paso por mostrarles, lo primero que veo por aquí son estos utilitarios Brown Goal de Saison, vienen así, estos me los solicitó la hermana de mi cuñada, son para las cejas, están muy bonitos, la verdad yo los vi, sí me los quería encargar, pero mejor me solicité otros productos. Vienen en su estuche, su estuche viene en este tono tornasol, muy bonito. Y pues aquí adentro trae todo, trae su cívica, trae estas tijeritas, trae esta brochita, también una navajita, esta se abre, es una navajita para perfilar la ceja, y trae sus pinzitas tornasol, muy bonitas, para sacar la ceja, todo viene así en tono tornasol, muy bonito. Y pues este paquetito creo que venía en 189 pesos, si no me equivoco. Todo este paquetito en 189 pesos, y pues mi, la hermana de mi cuñada aprovechó, la hermana de mi cuñada aprovechó, y me lo solicitó. Está súper padre este paquetito para las cejas, chicas. Otra cosa que estuve promocionando, y que sí me solicitaron, fue las fragancias de Lebel que acaban de salir, las Select Mix. Yo solicité varias muestras, ya que quería aprovechar y hacer pedido en esta vez, ya que por ahí, si hacía un pedido me podía ganar algún premio, entonces logré vender estas dos Select Mix Pink Pepper, me las solicitó una misma clientecita. Otra clientecita me solicitó esta Select Mix Ginger 16, y pues yo aproveché y me estuve solicitando las dos que me faltaban, que era la Ginger 16, y la Amber 58, yo me la solicité, ya que en pedidos pasados yo me estuve solicitando la Pink Pepper, aquí la tengo, esta es la mía, sí la he estado utilizando. Tiene un aroma bien rico, por eso me animé a solicitar las otras dos, esta es la mía. Y pues ahorita ya me solicité las otras dos, ya tengo mi colección completa de la Select Mix. Sí tienen un aroma duradero estas fragancias, me gustó mucho la mía la verdad, la utilizo todo el día, claro que sí me vuelvo a aplicar, pero sí me ha gustado su aroma. Esta es un aroma floral total, y pues su principal nota es la pimienta rosada, me da un poco de olor como a sandía, dulcecito, no exageradamente dulce, pero sí, así dulcecito, ligero. Y pues la que yo me solicité también en esta ocasión, y voy a estar utilizando, es la Amber 58. Esta Amber 58 también es floral frutal, y esta tiene notas de vainilla, sándalo, y toques frutales y florales. Esta sí se me hace más dulce que la Pink Pepper, la verdad, ya la voy a estar utilizando diario, solamente la he percibido ayer y hoy, pero tiene un aroma más dulce que la Pink Pepper. Entonces, de la Amber 58 y la Pink Pepper, a mí me gusta más la Pink Pepper, pero pues también la voy a estar utilizando, ya que ya la tengo en mi colección. Y una que me sorprendió bastante, porque la verdad pensé que iba a ser la que menos me gustaría, ya que las pude percibir en el catálogo, huele a King Pepper 16, porque esta tiene notas florales, frutales y toques maderosos, y pues la verdad a mí los aromas maderosos no me gustan mucho. Y esta es una combinación de las notas del jengibre y notas florales, frutales y maderosas. La verdad, yo ayer que la llegó y la pude percibir, me da un aroma más cítrico, y entonces esta fue mi favorita al final de cuentas, es la que menos me quería pedir, pero pues sí me gustó mucho. Tiene un aroma más cítrico, más como a limón, no sé, algo así. Nada dulce, y pues a mí no me gustan tampoco muy dulces. Entonces ya tengo mi colección, y de mi colección de la Select Mix, para mí, mi favorita es la King Pepper 16. No tiene nada que ver con lo que yo pude percibir en el catálogo, yo pensé que no iba a ser mi favorita. Ahí se le sentía mucho el olor a jengibre, y pues la verdad no. No es una nota que me guste mucho. Pero ya sí, ya con el producto aquí les puedo decir que tiene un aroma cítrico, es mi favorita. La Amber 58 tiene un aroma más dulce, si les gustan los aromas dulces. Y esta pues es un aroma dulcecito, ligerito, más frutal, más floral, yo creo. Esta Pink Pepper, pero pues como quiera ya tengo aquí mis tres Select Mix para mi colección, chicas. Y pues chicas, me solicité para tener en stock esta Select Mix Amber 58, para completar las seis Select Mix que nos estaban solicitando nosotras como consultoras para lograr obtener un premio, y como yo ya había adquirido cinco, por eso me estuve solicitando la otra, y la voy a tener en stock, chicas. Además, pues también por aquí me estuvieron solicitando este Fit de Saison, este perfume es de Caballero, ya me lo han solicitado antes, y me parece que tiene un aroma herbal. La misma clientecita que me solicitó las dos Select Mix fue la que me solicitó este. Es una clientecita nueva, espero que le gusten mucho. También me estuvieron solicitando este Escapade Samoa, de Lebel. Este yo ya lo tengo, me parece que tiene un aroma frutal. Y pues sí tiene un aroma suavecito, súper rico, me encanta, sí es de mis favoritos. Y venía en oferta esta ocasión en menos de $300 pesos. Así que mi clientecita aprovechó y me lo solicitó, chicas. Tengo por aquí este pedido. También me estuvieron solicitando un desmaquillante de Lebel. Este es el que yo uso, yo ya no tenía, entonces también me estuve solicitando el mío. Por aquí tengo el mío, ya lo abrí, ya que ya me urgía. Y pues este es el que me solicitaron y este es el que yo me pedí. Por ahí venía también una promoción en el catálogo de adquirir tres productos por $300 pesos. Entonces yo aproveché y me solicité una crema, que ahorita se las voy a enseñar porque viene en otra cajita. Y pues aproveché y pedí estos dos desmaquillantes de Esica. Uno lo voy a tener en stock y el otro me lo pedí para mí. Ya que lo quería probar, estuve comparando, estuve utilizando estos dos. Este nunca lo había probado, este me encanta, la verdad el de Lebel. Y estuve probando estos dos. La verdad me sorprendió el de Esica, no tenía tantas expectativas de él, porque siempre utilizo el de Lebel. Pero lo probé y sí me gustó mucho. También retira muy bien el maquillaje, hasta prueba de agua, porque casi todas mis máscaras de pestañas son a prueba de agua. Y deja un efecto menos grasoso en la piel, entonces los dos me gustaron mucho. Les recomiendo estos dos desmaquillantes. Chicas, y la crema que me adquirí con esos desmaquillantes es esta de Esica, es la Triple Acción Max. 25 más. Ya la había vendido, pero la verdad yo no la había utilizado, chicas. Pues se me terminó mi crema para el rostro, yo estaba utilizando la Concentré Total de Lebel. Esta es mi crema, pero se me terminó. Y aunque venía un paquete muy bueno en nuestra revista de consultoras, no me animé a adquirirlo. Ya que sí se me hacía un poquito caro y nadie me ha solicitado una de estas, entonces necesitaba vender al menos una para poder adquirírmelo. En cualquier próxima promoción que venga me la voy a solicitar. Después también estaba utilizando esta, que también me encantó. La de Renacer, la de Esica. Esta es mi otra cremita que estaba utilizando, pero ya me terminé y esta también me gustó mucho. Y ahorita pues me decidí a probar esta Triple Acción Max. A ver qué tal me va con esta cremita. Ya la he vendido, un compañero me dijo que a él no le cayó muy bien en su piel. Pero pues a ver qué tal me va a mí para después poder darles mi opinión acerca de ellas, chicas. Y pues esta, como les comento, venía con los dos desmaquillantes por $300 pesos. Claro que para mí un poquito más barata, pero yo aproveché ya que me hacía falta mi crema y me la solicité, chicas. Chicas, y otro paquetito que me solicité, bueno, me solicitaron este Mi Sexy Provocative. Me lo solicitó una comadre de mi cuñada. Y pues lo tengo por aquí, es este, tiene destellos. Es un aroma dulce, a mí se me hace un aroma dulce. Y pues también me solicitaron una Taste Warm. Estos dos me lo solicitaron. Yo aproveché y adquirí un paquetito que incluye el Mi Sexy Provocative. Esta Mi Sexy, la original. Que voy a tener en stock, chicas. Y cuatro otras Taste Shack, ya que yo también quería uno porque era el que me faltaba para completar mi colección, chicas. Este paquetito que venía en nuestra revista de consultora, yo me lo adquirí. Porque tenía dos en pedido, cada una viene alrededor de $140 pesos. Entonces yo aproveché, a mí me hacía falta la mía para completar mi colección, chicas. Es la nueva, esta es la nueva Taste, es la que salió en esta campaña número 11. Tiene un aroma dulce. Supuestamente la promocionan como con un aroma a chocolate. Es esta. Y pues, sí me da un aroma dulcecito, muy dulcecito. Yo aquí ya tengo las mías. Que me adquirí en campañas pasadas. La Taste Shack. La Taste Cool. Y ahora mi nueva Taste Whammy. Ya tengo mi colección de las Tastes, chicas. Y pues de estas tres, la verdad, esta sí me da un aroma muy dulce. Pero llevadero sí, sí da un poco aroma a chocolate. La voy a poner por aquí. Y esta... Da un aroma dulcecito, pero más ligero. Esta sí da un aroma más cítrico. Y pues después, si puedo, también les hago una reseña ya de las tres. Pues ya tengo por aquí mis tres colonias de Saison. Las Taste. Ya tengo mi colección completa. Por ahí, si alguien no se decide por alguna colonia y quiere que se las muestre, con gusto se las puedo llevar a todas mis amigas, mis clientecitas. Con gusto se las puedo llevar para que se animen y decidan cuál es la que más les gusta. Ya tengo mi colección completa, chicas. Y por aquí, tengo este otro perfume que es pedido. Es el It You. Este perfume es unisex. Tiene un aroma súper rico, cítrico. Y la verdad es muy vendido. Me encanta este perfume. También es de mis favoritos. Y pues, este también me lo solicitaron. Chicas, y un perfume que me solicité yo y que ya le traía muchas ganas también. Es este, el Tiare de Essica. Este perfume es un aroma floral, me parece. Un aroma floral con flor del Tiare y exóticos frutos rojos. La verdad, sí pensé que iba a estar rico, pero se me hizo mucho más rico ahorita que lo pude percibir. Se los voy a mostrar. Este no lo tenía en mi colección, por eso me animé a solicitarlo. Viene así, chicas. Con su envase. Tipo en forma triangular de abajo y después más delgadito. Es de 50 ml. Y pues, tiene un aroma súper rico. Ideal para llevarlo ahorita en época de calor. Dulcecito, fresquecito. Y un poquitito cítrico. La verdad va a ser de mis favoritos. Ya lo había percibido antes. Porque me había llegado uno y lo tenía en stock. Solo lo abrí para mostrárselo a la clienta. Y la clienta se decidió por él. Fue cuando lo pude percibir. Y la verdad sí me di cuenta que tiene un aroma súper rico. Se los recomiendo, chicas. Este viene casi por lo regular en menos de 300 pesos. Es de Essica. Y la verdad sí tiene un aroma súper, súper rico, chicas. Este es mi nuevo perfume para mi colección. El tiare de Essica. Chicas, y pues yo estuve solicitando para tener en stock. Y por la promoción que venía en la revista. Yo aproveché y solicité los cuatro tonos de la base de maquillaje Natural Mate de Essica. Me solicité los cuatro tonos. O sea que voy a tener estos cuatro maquillajes en stock para mis clientecitas. Si les hace falta algún maquillaje. Los voy a estar promocionando en mi face. Tengo un face en que se me van a vender. Este maquillaje sale súper bien. Te deja la piel mate. Sí tiene una cobertura alta. Yo ya tengo el mío. Viene así. Este es mi maquillaje. Essica Pro Natural Mate. Y sale muy bien. La verdad me gustó mucho. Entonces yo adquirí esos para tenerlos en stock. Y poder venderlos. Los voy a estar promocionando en mi face. Es a un precio un poquito más accesible que en el catálogo. Entonces si les interesa algún maquillaje. No duden en mandarme un mensajito. Y nos ponemos de acuerdo chica. Y pues por aquí me mandaron. Este perfume de Lebel. Escapé Portabel. Este perfume yo ya lo tengo. Tiene un aroma muy rico. Es de mis favoritos. Por ahí lo tengo en mi. Creo que sí lo tengo en el video de mis reseñas. De mi colección de perfume. Tiene un aroma me parece que floral frutal. Y pues sí se los recomiendo. Este me lo mandaron por obsequio. Por adquirir unos productos. Entonces lo estoy promocionando. Viene alrededor de 400 pesos. Y yo lo ofrecí en 300. Creo que por ahí una clientecita ya se decidió por él. Le voy a mandar un mensajito. A ver si lo va a querer. Pues yo lo tengo en 300 pesos. Lo voy a vender este perfume. Un poquito más barato que en el catálogo. Pero pues creo que ya salió. También me mandaron este gel de limpieza facial. Antipolución. Es de Lebel. Este yo lo uso. Lo tengo en mi baño. Cuando me acabo de lavar la cara. Lo utilizo. Esto si te deja la piel muy limpia. Y pues este me parece que viene arriba de 200 pesos. Lo voy a tener también en stock por si alguien necesita un gel limpiador. Les recomiendo este de Lebel. Chicas. Y pues en esta cajita fue todo. Ya nada más vienen las expofertas. Y lo de la sorpresa de belleza. Que selecciono uno y me mandan alguno de todos estos. La verdad nunca he adquirido ninguna de estas. A ver si esta ocasión aquí quiero algo. Es todo en esta cajita. Y paso a mostrarles la segunda cajita chicas. Chicas. Aquí está la segunda cajita. Viene así. Viene un poco muy sola la verdad. Y pues comienzo por mostrarles. Aquí vienen los nuevos catálogos. De la campaña número 13. Vienen con mi revista. Y los catálogos. Ya me los mandaron por aquí. Ya tengo los de la campaña 12. Ya los tengo. Y los de la campaña 13. Ya están ahí. Un compañero me estuvo solicitando un reloj de Sison. Lo quería porque se iba a casar el día de ayer. Pero no me llegó el pedido a tiempo. Me llegó ayer el pedido. Pero muy tarde. Este compañero me estuvo solicitando este reloj. Está muy bonito. La verdad lo quería para el día de su boda. Pero el pedido me llegó muy tarde. Entonces ya no lo pudo utilizar. Es el modelo Spetschank. De Sison. Me parece que este reloj venía en menos de 300 pesos. Si no es que en 300. Viene con su estuche. Se me hizo muy bonito su estuche. De hecho me gustó más que los Bésica. Pero bueno. Este es el de Sison. Viene con su estuche. Trae sus instrucciones. Trae su sílica. Y el reloj viene así. Se los voy a mostrar. Este es el reloj. Sí viene muy bonito. La verdad sí me gustó. Pues es un reloj de caballero. Mi cámara no enfoca muy bien. Espero después comprarme un celular con mejor cámara. No, pero este es el reloj. Me lo estuvo solicitando un amigo. Y pues no se lo pude entregar. Lo bueno que yo le dije que era probable que no llegara. O hice todo lo posible. Pero no me llegó el día que lo ocupaba. Sin embargo pues se lo voy a entregar. Y ya lo podrá utilizar en otra ocasión. Este es el reloj de Sison. Que me solicitó mi compañerito de trabajo. Pues ya lo tengo aquí para entregárselo. Y pues chicas. Yo me estuve solicitando este otro reloj que ya abrí. Porque ese es mío. Yo me lo solicité. Es el reloj Silver Mesh de Sison. Viene así. Yo ya lo abrí la verdad. Igual me gustó mucho su estuche. Viene aquí con su estuche. Es el tercer reloj que me solicito en los productos que yo vengo. Los otros dos me han salido muy buenos. Por eso me animé a solicitar este de Sison. Me encantó su estuche. Igual viene con sus inscripciones. Su silica. Y así viene el reloj. Muy bonito. Me gustó mucho la verdad. Viene así. Está súper bonito. Me encantó mucho la verdad este reloj. Y pues todavía no lo pongo a la hora. Pero ahorita lo voy a acomodar. La verdad no lo he utilizado. Solamente lo abrí. Y lo vi. Me gustó bastante mi reloj. Y pues así se ve chicas. Súper bonito el reloj que me solicité en Sison. También me lo solicité en un poquito más de 300 pesos creo. Por si a alguien le interesa un reloj. Ya saben que yo también vendo reloj chicas. Y pues otra cosita que me estuve solicitando. Fue un paquetito que venía en 209 pesos me parece. Que incluía esta máscara de pestañas que voy a tener en stock. Tengo varias máscaras de pestañas en stock por si a alguien le interesa. Pero pues como incluía el paquetito me la tuve que pedir. La verdad yo no me la voy a quedar. Pero la voy a vender. Y también incluía un delineador en gel me parece. Delineador en gel negro. Que no he probado pero no sé si me queda. No sé si. Qué tal salga ese delineador. Tal vez tenga estos dos productos en stock. Y me lo solicité nada más por el rizador. Que venía así en su bolsita de Essica. Quería ver qué tal sale. Los paso a mostrar. Esta se desliza para arriba. Para poder sacarlo. Y viene así. Pues si trae aquí este resorte. Que pues con resorte tampoco me gustan mucho los... Los rizadores. Pero ya me hacía falta uno. Entonces aproveché y me lo solicité yo. Y pues voy a tener estos dos en stock por si a alguien le interesa. Una máscara de pestañas y un delineador. Aquí los voy a tener. Y pues el rizador. Y pues el rizador sí es mío. Otra cosita que tengo por aquí. Me estuvieron solicitando. Me estuvieron solicitando este polvo compacto de alta cobertura de Saison. En el tono Light 2. Me lo estuvo solicitando una compañerita de mi esposo. También me estuvieron solicitando el tratamiento para pestañas de Level Effect Parheight. La verdad no he probado este producto. Espero que salga bien. No lo he probado. Y también me lo estuvo solicitando una clientecita. No se los puedo mostrar porque he despedido. También me estuvieron solicitando un delineador en gel color intenso de Saison. Este tampoco creo que no lo he probado. Y pues me lo solicitaron en el tono negro. También ya lo tengo por aquí para entregárselo. Ay, chicas. Yo también me estuve solicitando este juego de aretes más una cadenita con un angelito, chicas. Viene así. Yo me lo estuve solicitando porque lo vi en las expo ofertas y me gustó mucho. Me salió en $260 pesos. Creo que sí. Algo así. Y trae los aretes en baño de oro. Y esta cadenita súper bonita. Es un angelito. Me encantó. Entonces yo me lo estuve solicitando. Es el estuche Crystal Angel. Que contiene tres piezas. Voy a armazaretes. Y pues me gustó mucho. Y ya me lo puse. Otra clientecita me estuvo solicitando. Este labial rosa Oniric. De los Hidra Color Mate. Ya me había solicitado uno en este tono. Creo que para su hermana. Y ella se animó. Yo creo que le gustó. Y me solicitó este. También me estuvieron solicitando varios de los Color Fix. Me solicitaron cinco en el color. Uno en el color Fucsia Austral. Otro en el vino seductor. Otro en el tono Candelit. Otro en el tono Mora Cósmico. Otro en el tono Pino Magnético. Estos me los estuvieron solicitando mi prima y mi tía. Les mando un saludo. Muchas gracias por sus pedidos. Que siempre me hacen. Ellas me estuvieron solicitando esos labiales. Ay chicas. Yo también les cuento que me estuve solicitando este lanzamiento. Que es el Dark Brown. Es para las cejas. Máscara de cejas en gel efecto volumen. La verdad la estuve solicitando y utilizando el día de hoy. Me gustó mucho. La escogí en el tono Dark Brown. Viene así. Yo también vi por ahí en un video de Michi Recio. Recio o algo así. Que lo estuve utilizando con un aplicador diferente. Una brochita. Yo también la estuve utilizando así. Y un poco así. La verdad me gustó mucho. Este nuevo lanzamiento. Si se lo recomiendo. Está súper bien para las cejas. Yo casi no soy experta. No me las he acomodado muy bien. Pero. Me solicité este producto. Que me ayudó bastante a mí. Que no soy nada experta. De verdad chicas. Y pues otra cosita. Que me estuvieron solicitando. Por aquí. Es este delineador. Para cejas. De Essig. Tampoco he utilizado este producto. A ver si un día me lo puedo solicitar. Es un delineador de cejas. Me lo estuvo solicitando. Una compañerita de mi esposo también. Y pues. Paso a mostrarles. También me estuvieron solicitando. Este tratamiento. Bálsamo y de anteprotector de labios. Yo tengo el mío. Tengo dos. Y pues. Me parece que me irán en oferta. En menos de 90 pesos. Así que. Les recomiendo estos bálsamos. Para los labios chicas. También me estuvieron solicitando. Este. Extra time mate. Un labial. En el tono. Magenta mate. Por ahí si puedo. Les dejo una fotito. De qué tono es. De qué tono son cada uno. Bueno. Este. Me lo solicitó también. Una compañerita de mi esposo. Chicas. Y otro producto. Que me estuvieron solicitando. Es. Esta máscara de pestañas. Lash Power Intense. Esta máscara de pestañas. Yo la tengo. También es a prueba de agua. Y. Si me da un efecto de volumen. Si me gusta. Si es de mis favoritas. Y me la estuvo solicitando. También una clientecita. Y pues. Chicas. Ya por último. Me estuve solicitando. Esta paleta. Que por muchos videos que vi. No me resistí. Y me la tuve que solicitar. Es la. Star Bronze. De. Claudia Bentancur. Viene así. La verdad. La estuve utilizando. El día de hoy. Me gustó mucho. La verdad. Tiene unos tonos. Muy. Para utilizarlos. Pues a mí se me lo figuraba. Para utilizarlos. A diario. Se las voy a mostrar. Chicas. Y si puedo. Después les hago. Una reseña. Ahorita solamente. Se las voy a mostrar. Creo que esta semana. Si voy a tener tiempo. De hacerles más videos. Aquí trae su. Laminita transparente. Para. De los tonos. Para cubrir los tonos. Y con el nombre de los tonos. Viene así. Trae unos colores. Super padres. Si está un poco polvosa. Pero la estuve utilizando. Y si tiene buena pigmentación. Viene así. Chicas. Y pues. Esta paletita. Me parece que venía. Más de 300 pesos. Viene así. Súper bonita. Se las recomiendo. Yo no me quedé con las ganas. Y me solicité la mía. Me estuve. Pues. No soy experta. Pero me estuve hoy. Maquillando mis ojos. Estuve utilizando. Estas sombras. Y me gustaron bastante. La verdad. Chicas. También. Les comento. Que con. Igual con el perfume. Escapé. Que me mandaron. Por adquirir. Los productos. Junto con este. También me estuvieron mandando. Esta esponjita. Para el rostro. De level. Que creo yo. Que voy a tener en stock. Yo ya la tengo. O si. Si me desgasto. Mucho la mía. Pues la voy a utilizar. Esta viene alrededor. De 120 pesos. Si alguien le hace falta. Por ahí mandenme un mensajito. Y. Yo la voy a tener en stock. Por lo pronto. Chicas. También me mandaron. Otra máscara de pestañas. Les digo que ya tengo. Muchas máscaras de pestañas. En stock. Por ahí. Si alguien. Ocupa una máscara de pestañas. Mándenme un mensajito. Y nos ponemos de acuerdo. Les paso las que tengo. Y los precios. Me mandaron. Este. Labial. Estudio. Look. De los que no transfieren. En el tono white. Este ya lo tengo vendido. Me los solicitó. Una clientecita. Entonces. Ese no lo voy a tener en stock. Y me mandaron. Estas otras sombras. Que me voy a quedar. Que son de Sison. Son de Sison. 12 o'clock. En el tono. Romantic Chic. Tengo por ahí. Creo que una o dos. Paletas de estas sombras. No recuerdo. Y pues. De repente las utilizo. Aunque no me masquillo. A diario. Los ojos a veces casi no. Pero. Pues ya tengo variedad de colores. Para elegir. Ay. Viene así chicas. Estos son los tonos. Ya tiré todo. Y pues esta es mi otra paleta nueva. Que voy a tener. Para estarme maquillando. Y para estar probando. Los productos chicas. Pues esa también. Me la mandaron. Y ya la voy a tener aquí. Me mandaron muestras de los sweat black intense. Me parece que este aroma es muy dulce. La verdad no lo he probado. A ver. Vamos a probar. Este es un aroma dulce. Intensifica la fuerza de tu sensibilidad. Con notas de almenda tostada. Y aroma vainilla. No pues es que como yo tengo el sweat chic. Y se me hace dulce. Me imagino que este va a estar. Muy muy dulce. Si es para las personas que les gustan los aromas. Muy dulce. Pero si huele rico chicas. Si me gustó. Ya me dieron ganas de sacar. Hace mucho que no me pongo mi perfume. Es muy chica. Ya lo voy a ir sacando. Para estarlo. Utilizando. Yo creo que más por la tarde. Porque si está. Muy dulce. Me mandaron. Estas dos muestras. Y pues aquí en mi cajita. Ya es todo. Ya solamente viene mi pastura chicas. Y pues fue todo mi pedido. En esta cajita. Ya por último. Les voy a mostrar las bolsas. Que me estuvieron solicitando. Y una que me mandaron de regalo. Que voy a estar utilizando. Yo creo que el día de hoy. Déjense las paso a mostrar. Una clientecita. Me estuvo solicitando. Este maletín California. Chicas. Viene así. Lo voy a abrir con mucho cuidado. Este me parece que venía en más de 300 pesos. Si viene muy bonito. Está algo aplastadito. Pero pues ya con. Con las cositas. Se acomoda. Trae. Trae sus asas. Que no voy a abrir. Porque este digo. Si no es más mía. Viene muy protegida. Acá atrás trae la marca chica. De Saison. Y pues. Es un bonito maletín. Para uso diario. Se me hace muy bonito. Es tipo tela. Así como mochila. Pero. Muy bonito el estampado. Esto es tipo piel. Aquí trae un cierre. Una bolsita. Acá trae otra bolsita. Pero solamente con este broche. Y por dentro. Trae dos compartimientos. Y esta porrada. Y pues. Esta es. El maletín California. Que me solicitó. Una clientecita. Espero que le guste mucho. Se me hace muy bonito. Y pues. Paso a mostrarles. La siguiente bolsita. Chicas. La siguiente bolsita. Es. Una mochila. Que me estuvo solicitando. Un compañero de trabajo. Es de Saison. Es la mochila. Es no. Desde cuando. Ese compañero de trabajo. Me estaba preguntando. Por una mochila. Y pues. Me solicitó. Esta. Es de caballero. Esta sí. Es así. Tipo. Una tela muy gruesa. Trae varias bolsas. Aquí trae una bolsa grande. Aquí trae cierre. Y también es bolsa. Esta se cierra con este broche. Trae otra bolsa por aquí. Se ve resistente. Ah pues. Esta es la bolsa. Acá trae compartimiento. Como para una lab. Y solamente trae las bolsitas. Ya con las cosas. Pues agarra la forma. Aquí trae para su botella de agua. Y pues. Esta me la solicitó. Un compañero. De mi trabajo. Esta es la mochila. Snob. Que creo que venía. En menos de 300 pesos. 200 y algo. No recuerdo. Se la voy a estar mandando. El día de mañana. A mi compañero. De trabajo. Que hecho. Él me la solicitó. Para llevarse. Con su lonche. Y sus cosas al trabajo. Esta mochilita. De caballero. Y pues. Paso a mostrarles. La otra bolsita. Que me solicitó. No recuerdo. Si la hermana. De una. Compañera. De mi esposo. Es el bolso. Eva. Viene así. La verdad. No he abierto. Ni una de estas bolsas. La vamos a ver. Es de Tyson. Pues la voy a abrir. Para ver. De qué tal calidad. Esta bolsa. Me parece. Que ya la tengo. Pero en un color. Rosita. Palo. Y pues. Si. Esta bolsa. Es blanca. Está bonita. Es de buena calidad. Yo ya la tengo. No es muy grande. Por aquí. Trae la marca de Tyson. Este. Esta no es bolsita. Solamente es. Un adoro. Esta otra. Si es una bolsita. Y pues. Si es. Tipo piel. Un material grueso. Trae sus asas. También se hace. Más larga. Regulables. Y pues. La única diferencia. Es que esta. Por dentro. No trae nada. De bolsita. Si creo que la mía. La otra. Si. Viene porrada. Pero pues. Está muy bonita. Esta bolsa. Eva. Que me solicitó. Una hermana. De una compañera. De mi esposo. Está muy bonita. Ahorita. La voy a acomodar. Y pues. Otra bolsa. Que me solicitaron. Es esta. Pulso. Montana. Venía por adquirir. Un perfume. De Essica. Femenino. Esta me la solicitó. Me parece. Que es la mamá. De esa clientecita. Lo voy a abrir. Con mucho cuidado. Este bolso. Es color vino. Si se me hace grande. Viene protegido. Si se me hace muy grande. Este bolso. Creo que solamente. Trae esta bolsa. Viene porrada. De negro. Adentro trae. Susilica. Trae otro cierre. Hay. Otro cierre. Aquí adentro. Una bolsita. Y pues. Y este. Si es un bolso grande. Bonito. Trae estos efectos. Es tipo piel. Se ve de buena calidad. Y. Si es grande. Esta bolsa. Trae aquí. Esto. Para que. Se acomode. Se amolde mejor. Si. Es una bolsa grande. El bolso Montana. Que también me estuvieron solicitando. Chicas. Y. Y pues. Por último. Yo me lleve de premio. Esta bolsita. Bolsa. Select Mix. Por adquirir la 6. Select Mix. Yo me lleve. Esta bolsita. Que la verdad. Pensé que iba a ser diferente. Pero. Pues. Si me gustó. Es. Como tipo mochila. La tela. Está forrada por dentro. Trae un cierre. Esta otra bolsita. Y. Pues. Está un poco aplastadita. Pero. Ya con los productos. Yo creo que. Se va a ver muy bien. Esta es. Mía. Me la voy a quedar. Se me hace un poco. Muy rectangular. Pero. Pues. Si me gustó. Esta es mi nueva. Bolsita. Que me mandó. Lebel. Pues. Esos fueron todos los productos. Chicas. Espero que les haya gustado mi video. Recuerden que voy a tener algunos productos. Productos en stock. Por si les interesa algo. Si les hace falta algún. Maquillaje. Algún perfume. Tienen alguna fiesta. No duden en mandarme un mensajito. Tengo máscaras de pestañas. Tengo varios productos en stock. Y pues por ahí. Voy a estar subiendo a mi face promociones. Para que las chequen. Y. Si les interesa algo. Pues me mandan un mensaje. Nos vemos. Chicas. A mis amigas consultoras. Les mando un saludo. Y cualquier duda. Recuerden que aquí estoy. Para contestárselas. Nos vemos. Hasta la próxima campaña. En el video del haul. De la campaña. Número 12. Mucho éxito. En sus ventas. Y nos vemos. Chicas. Chau. 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 Chau.